Ahora la música viene con aromas, a taco, tequilas y enchiladas. Es música mexicana. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que ya amaneció. La luz del día nos dio.